Oración a la sangre de Cristo de hoy viernes. Con mucha fe, queridos hermanos, iniciemos este momento de oración de protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy queremos consagrarnos totalmente a Ti. Queremos que Tu Santo Espíritu, que Tu Santísima Sangre Preciosa, nos cubra en este momento. Queremos que la alegría de Tu salvación nos inunde. Que Tu Sangre Preciosa, Señor Jesús, llene nuestro corazón en este momento, para que todos sean testigos del amor que tienes por nosotros, Tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este acto de amor tan puro. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste Tu Sangre Preciosa en la cruz. Lo que más quiero en este momento es iniciar este día bajo Tu protección. Lo que deseo, Señor Jesús, en este momento es que cubras con Tu Santísima Sangre la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Menciona, querido hermano, en este momento con mucha fe esas personas por las cuales pides la protección de Dios en este momento. Señor Jesús, creemos en Ti, confiamos en Tu amor. Creo, creemos que quieres lo mejor para nosotros. Gracias, amado Señor, porque siempre nos das esa fortaleza interior para superar cada uno de los momentos duros. Porque con Tu Santísima Sangre, Señor Jesús, borras nuestros miedos, borras esas situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida, borras esos momentos difíciles que hemos vivido. Confiamos en Tu divina voluntad. Confiamos, Señor Jesús, en Ti. Si tenemos esto claro, podremos asumir las decisiones más difíciles, podremos asumir los momentos más duros, podremos confiar en que a pesar de que todo parezca no tener solución, siempre Tú tendrás respuestas a nuestras vidas. Tú que lo has creado todo y sostienes nuestra existencia. Gracias, Señor Jesús, porque contigo a nada tendremos que temer, porque Tu sangre preciosa es nuestro escudo, porque Tú eres el Dios verdadero que siempre cumple tus promesas. Llenos de confianza en Ti, vamos a implorarte con la oración que Tú nos has enseñado, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ánimo, queridos hermanos, bendecido viernes. Aquí en pantalla está apareciendo la reflexión del evangelio de hoy para que nos acompañen con mucha fe. Dios nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano Alberto, deseándoles un feliz y bendecido viernes. Sigamos, queridos hermanos, unidos a Cristo.